Hola chicas, bienvenidas a mi canal, esta va a ser mi primer video en español Mi garganta se escucha, se me acaba de levantar hace como un rato Bueno, voy a hacer un maquillaje del día del grito, el día de la independencia de México Que va a ser este septiembre 16 Y voy a colaborar con mi PR, no se que se dice PR en español Pero es como, pues una compañía en Instagram que está colaborando con otra compañía de Instagram Y luego se juntaron las chicas de su PR y luego las otras chicas de PR que en esa compañía estoy Y mira, por eso ya es porque estoy nerviosa Porque si sé español nomas que ando nerviosa, no se porque Bueno, es este Se juntaron y luego vamos a hacer un maquillaje de independencia, el que sea Y lo vamos a subir el mismo día creo Pero lo quería hacer ya temprano, lo más antes posible Y me dio la idea, oh ¿Por qué no hacer un tutorial en español? ¿Verdad? Tiene sentido que ver Pero no tengo muchas seguidoras aquí en YouTube que hablan español Mejor como unas, una, dos, tres, casi no Entonces, porque voy a hacer mi canal en español Si lo van a entender Y dije, ok, mejor Más adelante cuando tenga más suscriptores y eso Pero dije, ay no, ya nomás Pese a decir, al menos un video entero Y luego ya, puro en inglés Puro ahorita Pero luego a ver, veremos que, ¿verdad? Ok Aquí, como siempre yo dibujo ¿Qué maquillaje me voy a poner? Entonces, es más fácil al momento que grabo Oh, ok, miro aquí, es de ese color Oh, pero yo no puedo ver la foto ¿Qué quiero hacer? Porque estoy grande en mi teléfono No tengo cámara So, sí, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el serape Y es, pues, como un típico de México Que usan como Como, lo voy a decir en inglés Para los que no tienen So, it's, it's like a shawl You put it on your shoulders It's like, um I don't know, it's, it's common in Mexico You've probably seen it It's really colorful It has stripes And, yeah, it's traditional Not everybody uses it Like, I don't use it, but I like it, I like how it looks But It's mainly used for traditional Occasions Like, the Like this In instance This The independence of Mexico, right So Yeah, I just feel like doing that For this one I've done this Oh, yeah, yeah, yeah Ya lo explique, ahora estoy siguiendo en inglés Jejeje Ay, no Es que estoy impuesto porque Grabo más en inglés Pero bueno Es como Como dice Es como ¿Cómo se dice? El maquillaje de therapy Ya lo he hecho Como No sé si era el año pasado O hace dos años Pero Este Ya no tengo práctica Entonces ¿Quién sabe cómo va a salir Esta vez? Voy a tratar Si no voy a hacer una tradicional Que voy a usar verde, blanco y rojo Ya Fácil Pero Voy a ver Voy a ver Ok, so Ahorita Voy a usar Un corrector Y luego voy a hacer Un Como Cut crease ¿Quiéns? ¿Quiéns? Sí ¿Quiéns? 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 En ¿Quiéns? Voy a utilizar esta nueva paleta que me gane en un sorteo, hice un video en ingles, demostrando lo que gane y voy a usarlo, se llama Steinbeck, voy a usar el amarillo, no, el anaranjado, este, voy a hacer una línea. El candelé por ver la luz, oh my gosh, veo puras bolitas, ay no, el siguiente color voy a usar es el amarillo, veo raro este. No tiene que ser perfecto, no se sientan que, ay, tienen que salir bien exacta la línea, no importa, porque las líneas es de diferentes tamaños, unas gruesas, unas medianas, delgaditas, o si se equivoca, no se van a dar cuenta, se va a ver normal, no importa. Ahorita voy a hacer más las líneas grandes y luego voy a poner las medianas y luego las chiquitas, pero ahorita es para ver el espacio de cual color van en cada lugar, para que no me pase y sobre espacio. se va a usar el amarillo, luego lo oscurezo y luego así, lo limpio, ya sabes. No lo veo todavía. Como no tengo blanco, ah, si tengo blanco, pero voy a hacer esta peleta de Lorvina, es de Anastasia, perdón, Berdy Hoof, y es de esta calle, no se mucho este blanco, voy a hacer otra línea, pero más chiquita. Me salió gruesa porque es el tamaño de la brocha, pero no se quita, no importa. Me salió gruesa. Me salió gruesa, con el quinoa azul claro, voy a usar esta paleta de Lorvina, de Cosmerix. Y voy a usar esta. Ok. ¿Quién es mexicana de mis suscriptoras? Comenten abajo. Sí, sí. Porque tengo unas lectinas, pero no soy mexicana, que yo sepa. No creo, pero quién sabe. Casi no pregunto, pero... Bueno, después de eso voy a usar el azul, pero este es un azul más oscuro. Creo que este voy a... Ah, este pensé que tenía. Voy a usar... Ahora de esta paleta, este oscuro. Puede ser más mediano, pero no tengo ahorita. Me voy a usar este es más fuerte. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Voy a usar este. ¡Sí, señor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que había una semana que se cayó, o no sé, se lastimó el canal al hospital. ¿Qué creen que pasó? No sé, ya no sé al tanto en las noticias o nada, pero me acordé ahorita por hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¿Y quién se sabe echar el grito? Yo no, yo no. ¡Échenseme ahorita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!